pero que tengamos porque aquí tengo que validar por qué aquí ando un lapicero aprovechando que ya vino carlos con el ganado ahorro ya le dije que me pasara el dato para que se nos había perdido un montón de vacas dice aquí usted se nos había perdido una una de esas y como la misma ya hablaba con las de los otros ganados de los vecinos quizás no supuestamente dormida la la había dejado tengame la tablita como tengo bastantes apuntó usted ni me acuerdo aquí los tengo supuestamente de las de las de oro 503 mire hay yo le dije para que una hormiga una hormiga va va de las de oro son 503 un poquito usted como menos veo para que se ven menos quizás no las han traído todas y las de ordeño va de las de ordeño ya la podemos ir a ver son 98 de ordeño y de las de riesgo nueve chivitos de riesgo pero mire cuántos son 1 tengo que 1 2 3 4 5 6 7 11 hay ahí quizás se confundido los otros mire no voy a mover ahí y como es posible que en la mañana contamos 9 y ahora hay 11 tal vez se pasaron los otros de llave ese es un problema sí sí se pasa pero es que siempre me pasa lo mismo con alberto siempre estamos revisando y fueron va es que quizás por la preocupación de que está enferma de ser que se equivocó y no vio vio nueve y ahí andaba alberto no hasta me hizo chiste porque que me dijo a los viejos son así me dijo nosotros yo estoy joven me dijo vaya tengo ese problema ahora me sobran dos que hago te lo pego no pego déjalo que de ustedes les de comer porque aquí hasta que estamos grandecitos no y quizás lo mejor que voy a hacer es y además decirle a ella que hay nueve y además él porque ella ni se viene a meter aquí como le tiene miedo como se le llama al 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 informe a la computadora no es que en la cooperativa el inventario no es el inventario se tiene que si usted vende la alamaca tiene que ir a decirle pues sí pero lo que pasa es que como aquí en la suerte es que acuérdense que a la misma le doy una información y ya está otra entonces usted me recomienda y como que viene el agua y pasemos viendo si hay cabales de nueve aquí mire si hay nueve este no me dije porque hay nueve carretas no hace falta no solo 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 está perdiendo la venada está perdiendo la venada mire está el sol y está cayendo agua a veces y yo mire sólo aquí en contra va pero dice que todavía no han venido los muchachos no para que ya le faltan dos no me hacen falta tres cuatro cinco seis diez y tengo que hay nueve no seis carretas tengo uno me hace falta pero es que quizás allá se va que él se me olvida como y ese y por qué le dicen así yo no sé alberto quizás le ha puesto así ningui ese ningui es el que viene tarde va entonces estamos con las seis carretas van a entrar buscando leña haciendo los pantes allá en el pueblo viejo sí que eso pero es que es el único que viene tarde y hay otra cosa que no me agrada yo yo siempre le he dicho a la a la a la a la a la milita que la seguridad de la gente es importante pero ella es como un poco aquí ticuiza va mire no les cambia no les cambia nada pero aquí como este solo para el sacate la usan y para la leña pues sí pero igual como le gustaría usted que su ganado estuviera bien va pues sí para eso bueno pero vamos si quiere y quiero ver la picadora me hace falta no 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 la picadora está ahí abajo ya ves no le digo que yo como no trae yo le voy a pedir trabajo quizás a la no vaya no porque hoy quedas a ella usted me puede dar trabajo quizás va y usted no tiene la gallina pues sí pero quiero más listo vaya entonces solo la picadora ya la voy a ver quiero ver qué más me hace falta el ganado de orde de riesgo ya estuvo me sobran dopa sobrando no pero no mejor no lo escribo porque si ya me lo revisa ajá porque igual tiene que decirle a ella usted dígale que le ha ensombrado dos tal vez han nacido dos chivitos dos vaya entonces quiero ver qué más me hace falta ir del del de ordeño dice que le falta el de ordeño tengo 98 me hace barro y el ganado sí y 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